La Casa de los Magañosos, una experiencia bien bonita y ahora viene el contenido, espero que te acompañen con esto, ¿bueno? ¡Suéltemela, venga! Desde México salieron tres potrillos Era improviso, el romel y el lupillo Es olora salieron de esa tierra A enamorar los Estados Unidos Somos el equipo tierra Y me respeto pa' Petunia que es la jefa María Pili, la más bella, Puerto Rico La divasa y Ariadna son las reinas Dicen que el gallo es el que más canta Pero es Petunia la que tiene los huevos De mandar seiscientos kilos de amor Pa' los Estados Unidos Somos diversidad Somos un equipo Para el planeta Aquí marcando La diferencia Nos dice el equipo Equipo Tierra Y no podía faltarles La morra que se escapó Quiero decirles a la buscanadea Hay que morra Hay que morra Nada que la encuentran Y su servidor Que hoy viene a cantarles Soy Gregorio Gregorio Pernia Le dicen Titi Me dicen el coloso Y pa' los envidiosos Soy equipo Tierra Somos diversidad Somos un equipo Para el planeta Aquí marcando La diferencia Nos dice el equipo Equipo Tierra Equipo Tierra